Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el resumen de algunas de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo el resumen de algunas de las lecturas que he hecho en lo que va de año. La verdad es que yo creo que en lo que llevamos de 2023 habrá si acaso un resumen de lecturas y un poco más, así que voy a coger un poquito algunas de las lecturas que he hecho a lo largo de estos meses que más me han gustado y voy a hablaros de ellas. La semana pasada, por ejemplo, os hablé del caso Christie, que me gustó bastante, y de algunas novelas de Agatha Christie que había leído al hilo de la lectura de ese libro, os dejo el vídeo por la i, y hace un par de semanas o tres semanas os hablé también de la lectura de la última novela publicada, de David Mitchell, que me gustó muchísimo, por ahora es el mejor libro del año. Si no la habéis visto, también os voy a dejar la tarjetilla para que os paséis y las veáis. En primer lugar, me gustaría hablaros de una novela que leí como en marzo, en febrero, en marzo, que fue El comensal, de Gabriela Ibarra. Es un libro que tenía muy pendiente, como la mayoría de los que estoy leyendo este año, y que se fue a mi lista de deseos porque Mikey lo recomendó. Es un libro autobiográfico en el que la autora nos va a contar, por un lado, su experiencia y la experiencia de su familia con Eta, ya que ellos vivían en el País Vasco, y un buen día, pues, un comando de Eta entra en su casa y se llevó a su abuelo, y va a contar un poco cómo fue esa experiencia, y cómo la vivieron sus padres y sus tíos, y cómo la vivió su familia en general. Y por otro lado, va a entremezclar eso con el relato de la enfermedad de su madre, y cómo tuvo que despedirse de su madre por culpa del cáncer, y cómo la fue afectando desde que le diagnosticaron la enfermedad hasta que murió. Me pareció un libro tremendamente bello, que a pesar de lo cortísimo que es, es muy duro y se pasa muy mal, y es un libro que, ya os digo, que por lo largo que es, a lo mejor puedes leerlo de un tirón, pero a mí me duró bastante, muchísimo, porque es que me sentía mal cuando lo leía, o sea, me gustaba muchísimo cómo estaba escrito, es el típico libro que tú ves que la autora lo ha escrito desde las tripas, es su experiencia personal, y sobre todo el relato de la muerte de su madre me pareció algo tremendamente bello, teniendo en cuenta lo que nos está contando, pero se ve que está escrito desde el amor, el cariño, y me pareció tremendamente sobrecogedor. Fue un libro que, entre comillas, disfruté, cuando los libros son así tan tristes, me da un poco de pena decir que los he disfrutado, y que os recomiendo un montón si no lo habéis leído. Otro libro que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo, inesperadamente diría yo, ha sido Los años ligeros, que es la primera parte de la saga de los Cazalet. Yo no había escuchado hablar de esta saga hasta que le escuché hablar a Libros Prestados, a Eli de Libros Prestados, que tiene, yo creo que tiene una reseña de cada uno de los libros, os las dejaré en la cajita de información porque merece muchísimo la pena, pero ella hablaba con tanto entusiasmo que un día vi que salía, el primero salió de oferta en digital y lo compré, y la saga a lo largo de los años, a lo largo de los meses, ha ido saliendo de oferta, entonces tengo toda la saga que la había comprado en ofertas de Kindle Flash. Lo tenía ahí pendiente, no lo había leído, total que el otro día lo vi y dije, venga, me voy a poner con él. Me ha gustado muchísimo, inesperadamente, porque quizás no es el corte de libro que a mí me guste demasiado. Nos vamos a ir a Inglaterra, vamos a seguir una familia inglesa, adinerada, el cabeza de la familia es empresario de la madera, y algunos de sus hijos trabajan con él, y nos vamos a ir a los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a seguir a toda la familia, al principio cuesta un poco situarse, a mí al principio ha sido el único escollo que he tenido con el libro, que al principio me ha costado un poco situarme. Vamos a seguir a los hijos del cabeza de familia, William, vamos a seguir a los nietos, al personal doméstico de las diferentes casas, a algunos amigos de la familia. Son cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, tres de ellos, los tres hombres tienen familia, la mujer vive en casa con los padres y se encarga un poco de cuidar de ellos, y vamos a seguir un poco el devenir de la familia en esos años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Lo que más me ha gustado del libro es cómo viven todos tremendamente aterrados, aterrados por la llegada de la Segunda Guerra Mundial, porque los hijos de esta familia, algunos de ellos, lucharon en la Primera Guerra Mundial y lo pasaron muy mal, evidentemente. Saben lo que es la guerra, saben lo que es un conflicto armado, saben lo que es tenerse que ir a luchar al frente, volver a casa con secuelas físicas y psicológicas, y lo que más temen es tener que enfrentarse de nuevo a esa pesadilla. Me ha gustado muchísimo, está tremendamente bien escrito, es el típico libro que cuando entra un personaje en escena y la autora te lo describe en ese primer momento que entra en la narración, es prácticamente como si lo vieras delante tuya. No os voy a decir y que me voy a leer los cinco del tirón, pero desde luego el segundo me he quedado con ganas de cogerlo, pero ya, porque la verdad es que inesperadamente ya os digo, me ha gustado mucho, es una novela costumbrista, no pasan demasiadas cosas, es simplemente ver cómo vive esa familia, cómo viven los criados, cómo es la vida diaria. Imagino que a medida que vaya avanzando la saga vamos a ir viendo cosas distintas, vamos a ir viendo cómo van avanzando las tramas, porque hay mucho salseo, o sea, hay muchas cosas que parece que van a pasar, y me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado un montón, y me lo he leído de un tiro. Otro libro que tengo para enseñaros por aquí es El secreto del contrabandista, Los misterios de Justina Jones. Le pedí este libro a la editorial porque está escrito por Ellie Griffiths, que yo he hablado de esta autora aquí, porque es la autora de los libros del arqueóloga forense Ruth Galloway. Entonces me llamó mucho la atención que escribía también Infantil, este es el segundo libro de la saga que tiene Infantil, entonces me apetecía leerlo, porque es una autora con la que he disfrutado mucho leyéndola de adulto, y también quería leerlo para recomendárselo a mis hijos y a ver si a ellos les apetecía ponerse con él, y la verdad es que me ha encantado. Ellie Griffiths tiene muy buena mano, tanto para adulto como para infantil, la verdad es que es un libro muy tierno, muy entretenido, vamos a seguir a Justina, que vive en un internado, durante la segunda, estamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver cómo es su vida en el internado, cómo es la vida de sus amigas, y vamos a ver un poco a qué misterios se tienen que enfrentar. Esta es la segunda parte de la saga, la verdad es que me ha gustado bastante, porque a pesar de ser infantil, creo que los niños lo pueden seguir perfectamente, creo que está muy bien contado, y el misterio da así como un poquito de, que a los niños les puede gustar, y les puede dar así un poquito de miedo, y no sé, me ha parecido una novela que está muy 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 bien, es muy entretenida, y yo como adulta, la verdad es que me lo he pasado bien leyéndola, y estoy segura de que los pequeños de la casa van a disfrutar con ella también. Yo la tengo pendiente para que se lo lean mis hijos. Otra novela que tengo por aquí es Siempre el mismo día, de David Nichols, otra que tenía súper pendiente, pero súper pendiente, se la pedí a la editorial allá por el Pleistoceno, y ahí la tenía en la estantería, y este año, pues ya sabes que estoy pulverizando pendientes, pues me puse con ella. Me la habíais recomendado un montón, me habéis dicho que me la leyera, que era una novela preciosa, que la película os había encantado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy muy fan de la película, la película es siempre el mismo día, está protagonizada por Anne Hathaway, y yo no soy muy fan de la película, me parece que tanto el, los escenarios, el vestuario, es todo como muy de serie B, no me gusta, no me gusta, es una película que visualmente me chirría tanto que no llega a gustarme, pero el libro la verdad es que me ha gustado mucho, vamos a seguir a dos universitarios que el día de su graduación pues tienen un encuentro, se sienten atraídos el uno por el otro, al final eso no acaba saliendo bien, pero se acaban haciendo muy buenos amigos, y vamos a seguir la vida de ambos, siempre reflejada el mismo día del año que fue el día que tuvieron ese encuentro. Me ha gustado mucho porque es muy real en algunos momentos, narra un poco ese camino que todos tenemos que recorrer de la universidad, a la madurez, al trabajo, a tener nuestro primer trabajo, a perseguir nuestros sueños, a cómo hay que trabajar mucho para conseguir aquello que queremos, y algunas veces eso sale bien, otras veces sale mal, y también me gusta mucho esa manera de reflejar la amistad, cómo las amistades que duran muchos años son amistades muy buenas, son esos amigos que al final son tu familia, pero eso no quiere decir que esas personas tengan que estar siempre cerca, y tú tengas que estar siempre cerca de esa persona, la vida te va llevando por caminos distintos, tú vives en un sitio, tus amigos viven en otro, unos se convierten en padres, otros no, la vida de cada uno es distinta, y lo que hace esa amistad sólida es que da igual el tiempo que pase separado, cuando tú te encuentras con esa persona, al final esa persona es como si no hubiera pasado el tiempo por ella y por la amistad que tenéis, y lo importante es siempre buscar un rato y tener un rato y buscar un momento en medio de todo ese devenir, para quedar, para pasar un rato juntos y para no olvidarnos nunca de la persona que tenemos enfrente y de por qué la elegimos como amigo, eso yo creo que está tremendamente bien hecho, al final es una novela que he disfrutado mucho, también inesperadamente, o sea, yo sabía que probablemente me iba a gustar, pero al final la he disfrutado de una forma muy bonita y muy inesperada, me han gustado mucho los personajes, porque los personajes son muy reales, Emma y Dexter son muy reales, son muy imperfectos, Emma es tremendamente imperfecta, no es la típica heroína de novela romántica que le sale todo bien, que es maravillosa, no, es como un ser humano normal, se equivoca mucho y Dexter igual, toma muchas decisiones equivocadas, hay otras decisiones que no llegan a tomar por miedo y eso los hace muy humanos y eso hace que te metas mucho en la novela, es un libro que he disfrutado un montón, que me ha gustado muchísimo y que os lo recomiendo, vamos en duda alguna. Otra novela que me he leído ha sido El silencio entre tú y yo de Ana González Duque, es su última novela, en este caso la ha autopublicado, Ana es una autora mixta, algunas veces publica con editoria tradicional y otras veces autopublica y en este caso es una novela autopublicada, también la tenía pendiente y muy mal por mí porque es una novela preciosa. Vamos a seguir a dos hermanas, una está terminando el doctorado y otra es neurocirujana y se van a encontrar en un momento de sus vidas en el que lo están pasando mal, personalmente, están pasando por problemas amorosos las dos y no se encuentran demasiado bien y van a irse a vivir juntas y vamos a ver un poco cómo es la vida de las dos una vez que empiezan a vivir juntas. Es una novela muy tierna, es una novela muy bonita, es una novela romántica pero también es una novela muy familiar, está muy bien tratado el concepto de familia, estas dos hermanas perdieron a su madre siendo pequeñas y esa familia que forman junto a su padre, cómo lo protegen, cómo él cuida de ellas haciendo un poco el papel de padre y de madre está muy bien y es algo que me ha gustado mucho, es una novela que es un lugar feliz porque es un lugar feliz, todas las novelas de Ana son un lugar feliz pero esta es quizás más feliz aún porque eso da como calor de hogar, es una novela que transmite ese calor de hogar, ese calor que te da estar con tu familia y cerca de los tuyos y de las personas que quieres y yo la he disfrutado muchísimo, o sea, me tenía que haber durado un fin de semana y al final me duró una tarde y es preciosa, si no la habéis leído, si nunca habéis leído a Ana, leedla porque merece mucho la pena lo que escribe, ya lo he dicho muchas veces, es una mujer que yo empecé a seguir a raíz de tener el canal, no he dejado de seguirla en todos estos años en sus diversas redes, en el blog, en Instagram, en YouTube, cuando tenía el canal de YouTube y es una mujer que destila amor por su trabajo y todo eso se refleja siempre en sus novelas, es una novela preciosa, muy bonita, ideal para pasar una tarde tranquilita y sin pensar en nada. Y el último libro del que quería hablaros es Huye, Jane Huye de Joey Fielding, creo que se llama la autora, os dejo la portada por aquí porque este lo tengo en digital, os comenté algunas cosillas sobre él el viernes por Instagram y es que es una novela que yo compré porque el año pasado la recomendó muchísimo Anita Lectora, Esther, Laia, de quien te la ha dicho, ese grupillo se lo leyó y le gustó muchísimo, entonces pues me la compré porque además tenía todos los ingredientes para que a mí me gustara. Vamos a seguir a una mujer que un buen día se despierta en medio de la calle, está cubierta de sangre, no recuerda quién es, no recuerda dónde viene, no recuerda nada de su vida y cuando se incorpora mete las manos en los bolsillos del abrigo, tiene los bolsillos llenos de billetes, no sabe qué hacer ni a dónde ir porque no recuerda absolutamente nada. Con ese arranque vamos a seguir a Jane a lo largo de todo su periplo por recordar quién es, de dónde viene, quién es su marido porque allí en el hospital la recoge un señor que por lo visto es súper buena gente, todo el mundo le admira, es un cirujano pediátrico muy reputado y se la lleva a su casa, bueno, pues le cuenta que esa es su vida, que tiene una ahí, bueno, pues intenta reconstruir un poco y intenta ayudarla a recordar pero ella no recuerda. El libro es un poco desesperante en el sentido de que Jane tarda bastante en recordar, porque es verdad que tarda mucho en recordar, estás todos los capítulos diciendo, venga, pero que recuerda algo ya, por Dios, y eso ayuda a que tú te vayas tejiendo muchas tramas en tu cabeza y que tú vayas pensando a ver qué ha pasado aquí, qué ha podido pasar, qué ha podido ser esto, esta persona me parece sospechosa y todo eso va creando un clima muy angustioso en la protagonista y en ti porque tú la vas acompañando en todo ese calvario como empieza a desconfiar de todo el mundo, como se siente atrapada, me ha gustado mucho, es además el típico libro que a mí me gusta, es un thriller doméstico que es un género que a mí me va muchísimo y en el que me siento muy cómoda y es verdad que llegas a un punto de narración en que ya no puedes parar, ya no hay vuelta atrás, ya tienes que seguir leyendo y tienes que seguir leyendo y tienes ya que desenrollar la madeja ya y llegar al final de la historia porque de verdad es que no se puede parar, me ha gustado muchísimo, tenía todas las papeletas para que me gustara y la verdad es que lo he disfrutado un montón. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias!